Las seis teorías sobre la Atlántida. La legendaria civilización de Atlantis aparece mencionada en unas pocas páginas de los famosos diálogos del filósofo griego Platón. Según él, la Atlántida habría existido unos 9000 años antes de su propio tiempo, y habría desaparecido misteriosamente en el mar a lo largo de un solo día. A través de los siglos, escritores, historiadores, científicos y exploradores han debatido acerca de su posible existencia real. Aquí, un repaso de los mitos más asentados sobre esta misteriosa civilización. 1. Atlantis fue un continente que de repente, se hundió en el océano Atlántico. En su libro de 1882 La Atlántida, el mundo antediluviano, el escritor Ignatius Donnelly propone que los logros del mundo antiguo, como la metalurgia, el lenguaje y la agricultura, deben haber sido dictados por una civilización avanzada previa, ya que los antiguos no eran suficientemente sofisticados para desarrollar estos avances. Luego describe un continente inundado allí donde Platón la había ubicado. En el océano Atlántico, a las afueras de las columnas de Hércules, las dos rocas que marcan la entrada del Estrecho de Gibraltar. 2. Atlantis fue tragado por el Triángulo de las Bermudas. En la década de 1970 el escritor especializado en fenómenos paranormales Charles Berlitz afirmó que la Atlántida era un continente real ubicado cerca de las Bahamas, que fue víctima del célebre Triángulo de las Bermudas, misteriosa región del Atlántico en la que un gran número de buques ha desaparecido sin dejar rastro. 3. Atlántida era la Antártida. Otra teoría indica que la Atlántida era en realidad una versión mucho más templada de lo que hoy es la Antártida. Charles Abgold, autor prologado por Albert Einstein, explica que hace unos 12.000 años la corteza terrestre se movió, desplazando el continente misterioso, que se convirtió en la Antártida. Aquel continente, más templado, fue el hogar de una civilización avanzada, pero el repentino cambio a su actual ubicación lo dejó enterrado bajo capas de hielo. 4. La historia de la Atlántida era una narración mítica de la inundación del Mar Negro. Esta teoría supone que la Atlántida era ficticia, y que la historia de su desaparición fue inspirada por un evento histórico real. La ruptura del Bósforo por el Mar Mediterráneo, y la posterior inundación del Mar Negro, en torno a 5.600 a.C., cuando los habitantes de la región se dispersaron, sus versiones de este episodio viajaron por el mundo y mutaron hasta convertirse en el mito de la Atlántida. 5. Atlántis es la historia de la civilización minoica. Una de las teorías más recientes de la Atlántida se refiere a la civilización que floreció en las islas griegas de Creta y Tera, hoy Santorini, hace más de 4.000 años. Los minoicos construyeron espléndidos palacios, caminos pavimentados y fueron los primeros europeos en utilizar un lenguaje escrito. En el apogeo de su poder, sin embargo, desaparecieron de repente de la historia. Un misterio perdurable que ha alimentado la creencia en un vínculo entre esta gran civilización condenada y la Atlántida de Platón. 6. Atlántis fue un invento de Platón. La mayoría de los historiadores y científicos concluyen que la historia del reino perdido de la Atlántida de Platón irá ficticia. De acuerdo con este argumento, el filósofo griego inventó la Atlántida para dar cuenta de una civilización ideal, y su desaparición funcionaría como una advertencia de los dioses que castigan la arrogancia humana. 6. Atlántida de Platón. 7. Atlántida de Platón. 11. Atlántida de Platón. 11. Atlántida de Platón. El Balbo засor.